Presentado por Kendall Mitsubishi La joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Happy Fiesta, donde encontrarás lo mejor para la hora loca Ubicados en Hialeah, Doral, Pembroke Pines y Westchester Buenas noches Ajá, nos agarraron con las manos en la masa Bueno, con, ¿cómo se llama? Los detalles del evento que se va a dar en Miami estos días 24, 25 y 26 de febrero Y para eso queremos darle la bienvenida a nuestro colega Además un gran conversador, un gran corte El Tulio que ha dado, cada vez que viene para este programa Nos da mucho de qué hablar Mucho, mucho No déjatela cortando como para tres trajes después que él se va Así es Bienvenido Como para tres semanas de discusión Bienvenido, Gustavo ¿Cómo estás, Gustavo? Encantado de estar nuevamente con ustedes Gracias por la invitación No, a ti, bueno, siempre nos das material para después Bueno, no parar de debatir Que es lo más chévere, ¿no? De entrevistarte Pero entonces quería empezar por ahí Antes de entrar en la discusión sobre el evento como tal Sobre la cumbre que tenemos mañana Sobre la cumbre que empieza mañana En la que vamos a estar Por cierto, el Venezolano TV va a estar allí Va a conversar con los protagonistas, los panelistas Y va a ver usted las entrevistas de nuestro programa Los Buenas Noches Así es Pero quería preguntarte en este momento Porque la discusión en este instante en Venezuela es Primero, ¿cuál es la salida más expedita, no? Para salir del gobierno Pero hay una gran ventaja Que todos están de acuerdo en que eso es lo que hay que hacer Que antes no era así Antes no era tan fácil Antes no era tan así De hecho, algunos partidos, uno lo recuerda Dentro de la misma asamblea Si no se me pongan tan radicales No empiecen a hablar de salir de Maduro Pero ahora ya todos están de acuerdo Así es Tú lo ves en cuánto tiempo eso posible Es decir, no queremos ser cortoplacistas Pero ya en esta oportunidad no se trata de querer ser cortoplacistas Es que es necesario Porque ya no hay vidas que perder Como decía un invitado hace unos días ¿Qué piensas tú? Bueno, coincido contigo Primero que nada, gracias de verdad Por la oportunidad de estar otra vez en este programa Me encanta estar acá con mi familia del Venezolano TV Tú has dicho una gran verdad Tenemos una gran ventaja Que es que todos los partidos Todas las fuerzas políticas Están de acuerdo en que necesitamos salir de esto Lo más pronto posible Cuanto más pronto mejor Yo escribí una columna hace aproximadamente cuatro semanas Donde justamente llamaba la atención Por un cable que había publicado la agencia Frank Press En la que señalaba que la mesa de la unidad Iba a debatir en julio Junio, julio La salida de Nicolás Maduro Y yo decía Caramba, el país no puede esperar hasta junio Ni hasta julio Para que las fuerzas democráticas decidan Cómo vamos a salir de la tolladera En el que estamos metidos E intenté un poco llamar la atención sobre eso Decir, epa, esto está que revienta Esto está que estalla Y en efecto Tú vas viendo las cositas que están ocurriendo en Venezuela Un intento de saqueo por aquí Un intento de saqueo por allá Gandolas que se accidentan en la autopista regional del centro Y que son saqueadas en fracción de segundos Los videos que la gente cuelga en YouTube La molestia en las colas En los supermercados La gente desesperada Buscando cosas que no se consiguen Entonces, tú a esas cosas no le puedes decir Mira, vamos a esperar hasta junio O hasta julio Que de aquí nos vamos a poner de acuerdo Y gracias a Dios Por lo que he visto Por lo que escucho Por lo que leo Todos los partidos Que en este momento hacen vida en Venezuela Coinciden en eso Necesitamos salir del gobierno de Nicolás Maduro Cuanto más pronto mejor Para decirlo en términos médicos Los partidos están de acuerdo en el diagnóstico Eso El diagnóstico El país está mal, está grave El paciente está muy enfermo Y necesitamos actuar rápido ¿Dónde falta ponernos de acuerdo? En la terapéutica En el tratamiento En el tratamiento Necesitamos la terapéutica Ahora bueno, ahí vamos Unos quieren Asamblea Nacional Constituyente Otros quieren referendo revocatorio Otros proponen enmienda Henry Ramos acaba de proponer Abandono del cargo Lo hemos discutido aquí Entonces pareciera que hay cuatro tratamientos Hasta ahora Cuatro tratamientos para una misma enfermedad Cuatro médicos proponen cuatro tratamientos diferentes Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo lo que tú vayas a hacer para sacar a Nicolás Maduro Inevitablemente se va a encontrar contra una barrera Contra una cerca de alambre de púas Que el chavismo instaló allí en el mes de diciembre Se llama Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Esa es la barrera Ese es el muro de contención Esa es la cerca de alambre de púas Que el chavismo instaló para que las fuerzas democráticas No puedan sacar a Nicolás Maduro Del poder como todos queremos sacarlo Perdón, se me olvidaba una quinta opción La renuncia Que es la más ingenua de todas Creer que Maduro va a renunciar A mí me llega todos los días una cadena Por WhatsApp, por PIN Maduro renuncia Los gobernadores le están pidiendo la renuncia a Maduro Los militares le están pidiendo la renuncia a Maduro Pero nadie creyó que Hugo Chávez renunciaría jamás Bueno, Hugo Chávez no renunció Ah, ¿no renunció entonces? No, Hugo Chávez se murió No, 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 perdóname En abril En abril Ah, no, en abril, claro Bueno, bueno No, yo estoy hablando de Incluso Tú me estás hablando de abril de 2002 Exacto Yo te estoy hablando de diciembre de 2012 No, claro, pero digo Pues que las cosas sí suceden Claro, claro Incluso, incluso No solo renunció Sino que salió del poder en un momento Sí, pero fíjate todo Que por el que algunos hicieron las cosas mal No sé qué fue otra cosa Fíjate lo que todo eso derivó Después vino el debate Renunció No, 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 no Renunció La carta Pero renunció Perdóname que te interesa un preguntado Pero es que ahí lo que hubo fue Yo siempre lo digo Como yo no tengo pepita de la lengua Ni deuda con nadie Eso fue una cagüetería militar Lo que pasó ahí Yo lo quito Yo lo pongo Yo lo traigo Es más Nosotros hemos visto la renuncia de Chávez Redactada De su puño y letra No, o sea Primero redactada Y que ahí la hicieron firmar Y después de su puño y letra corregida Ajá Eso es otra cosa Pero Carla lo plantea Nadie pensaba que iba a renunciar Y renunció Ahora Tú dices que es ingenuo Pero también dices que los cuatro médicos Utilizando el ejemplo tuyo De una junta médica Que analiza a este paciente Está de acuerdo con el diagnóstico Pero no se pone de acuerdo Con el tratamiento Ahora El solo hecho Que los médicos se sienten A buscar el tratamiento Es un gran avance Número uno Y número dos Por ejemplo Ayer nos decía Uno de los corredactores de la enmienda Que es José Ignacio Gueve Diputado por la causa R Mira El panorama que pintaba Se veía bastante halagador Es decir Mayoría simple Se mete con la enmienda Se la entregan al consejo electoral El consejo electoral Llama al referéndum Para que la gente diga ¿Está de acuerdo con que se haga esta enmienda? Yes Listo Firmó todo el mundo El agente votó Y vamos en diciembre A elecciones Todo Incluido Maduro ¿Suena bien o no suena bien? Si suena demasiado fácil Para creerlo Ahora está el tema Del Tribunal Supremo de Justicia ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Este O sea, primero El chavismo Tiene gente que piensa Ahí hay gente que piensa Hay gente que piensa Bueno, yo no dije inteligente Hay gente que piensa O sea, también está Francisco Torrealba Por ejemplo Hay gente que piensa Es decir Y luego El chavismo Va a hacer Como en efecto Lo está haciendo Todo lo que pueda Para impedir Que Maduro Deje la silla vacía Vamos a estar claros Claro, claro Entonces, en política Tú jamás El peor error Que uno puede cometer en política Es creer que uno juega solo Tú no estás jugando solo Allá hay otro equipo Y ese equipo también juega También tiene su estrategia También tiene su plan Por eso te dije Cerca de Alambre de Púas Tribunal Supremo de Justicia Allí Contra eso Te vas a enfrentar Yo te voy a decir Lo que va a hacer el chavismo Cuando llegue El tema de la enmienda ¿Qué van a hacer Los diputados del chavismo? Van a solicitar Un recurso de interpretación Ante la sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Con respecto a la enmienda ¿Qué crees que va a decidir La sala constitucional Del Tribunal Supremo de Justicia Con respecto a la enmienda? ¿Qué crees que va a pasar allí? Eso nos lo va a decir Al regreso de esta pauta Está bien Al regreso Al regreso Buenas noches